El arzobispo de Oaxaca, Antequera, José Luis Chávez Botello, llamó este domingo al gobierno federal y al magisterio disidente a pactar una tregua para evitar que más personas resulten afectadas por el conflicto que mantienen ambas partes a raíz de la implementación de la reforma educativa. Al término de su humilía dominical, Chávez Botello afirmó que la entidad se encuentra en una etapa de desastre social. Reiteramos nuestro llamado a la tregua general para generar condiciones de un diálogo abierto y transparente ante la sociedad en vistas a solucionar realmente las causas reales del conflicto. Hay miles de niños en riesgo de perder el ciclo escolar, emigración forzada de familias que buscan en otros estados seguridad, tranquilidad, mejor educación y oportunidades de superación. Ante ello, el prelado se pronunció a favor de que se reforme la Ley General de Educación para que ésta deje de ser administrativa y ataque de manera frontal las múltiples fallas metodológicas que existen en el actual sistema de enseñanza. También demandó que las negociaciones que actualmente mantiene la CENTE con la Secretaría de Gobernación se hagan de manera pública para que se sepa qué pide cada uno de los actores. No caigamos en dividirnos en buenos y malos. Unámonos todos, no en contra de los maestros ni del gobierno, sino en contra de la pobreza por injusticia social, de la mala educación, de la mala política y de la corrupción. A los protagonistas de este conflicto les exigió que demuestren voluntad de huir y voltear hacia la sociedad para buscar y encontrar la mejor solución. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.